El Nerus, el Nerus es un tío también de puta madre, siempre se viene con nosotros y siempre está armando el disco, siempre Bájate conmigo al chino por falta de limón Enar siempre quiere ir a por falta de limón, siempre se coge al menos para que se baje con el edad del chino Pero es un tío de puta madre de verdad, puede ser un poco cansino alguna vez a las 3 de la mañana Es muy cansino, es muy puta El Nerus es muy cansino, mira Nerus, aunque estés grabando yo te lo digo sinceramente Mira, ayer, ayer me tocaste la polla muchísimo O sea, tú no puedes... Que sí, venga, Sabino Que es muy cansino con sus músicas a las 3 de la mañana en plan que te dan un... ¿Ves? Y eso que lo haces de desenfocarme me parece fatal Pero es un tío... Si me estás enfocando a mí, ¿para qué me desenfocas? Si yo estoy hablando, estoy hablando yo Es un tío que se le coge cariño y que cuando... Se le coge Cuando luego está fuera y dice... El Nerus... Dice... Déjame, déjame ponerle un dato, un dato solo Porque no, no, no Un dato Llevo más de 4 años siendo amiga del Nerus ¿Qué puedo decir de él? Nerus, me tienes hasta la polla mucho tiempo aguantándote Mucho tiempo aguantándote Un día te puedo pegar una hoja Y te puedo reventar la cabeza El Nerus siempre... Porque me tienes harta Es un tío que siempre va a salir para lo mono y para lo mono para reírse de ti Para reírse contigo Y para que digamos todas ¿Dónde está el Nerus de mis cojones? ¿Dónde está el Nerus de mis cojones? Que venga ya Que me da un cigarro ¿Dónde está el Nerus de mis cojones? No, no, no Me está el picado, yo Me está el picado